Hola gente, ¿qué tal estáis? Soy Paquejo y vamos a reaccionar a un capítulo de Maldita sea la cuca No sé qué inventarme ya La cuca, capítulo 6 Ir a votar, por cierto Y poco más, vamos a ver el siguiente capítulo en el que espero Que Espero que Veamos un poco de avance Con la hermana Porque esto puede sonar un poco Paquejo fuera de contexto Quiero ver un avance con la hermana Bueno, ya me entendéis Quiero ver, ya que va a ser Un cuarteto De todas luchando por el único chico Que en esta situación siempre pienso Me sobra el chico, deberían Juntarse las tres y irse a ir las tres juntas Pero bueno Sin mucho más Vamos a comenzar Recordar que Dar me gusta al vídeo Pone contento al paquejo Y hace que Sea aún más calvo Y comentar también Y la versión sin censura Está justo en la descripción Y en los comentarios Recordarlo Comencemos Ya Y suscribiros, coño Open Por cierto El tier El tier de openings Lo voy a hacer Cuando Cuando estemos ya por el capítulo 10 Así más o menos de casi todos Haré Antes del animes Para que no se me junten los dos Lo haré por Twitch Por cierto Poco comentario A que subirse a la barandilla De un puente Es un poco irresponsable Me recuerda A las noticias De Tal persona Ha muerto A hacerse un selfie En las vías del tren O la gente Arramándose así Y que el tren Venga por aquí Pi pi Y le metan toda la cabeza Y se vean movido volando Son el tipo de cosas Que Que entras De cabeza En el top 100 De muertes estúpidas Del mundo Toma ya Está en pausa Eso es una excusa Bueno Lo de la Eso ¿Por qué no lo dice Lo del prometido? Quiero que está Acostumbrada A las declaraciones ¿Qué ejemplo? En la vida real Ser un pesado De los cojones No funciona Así como datos Chicos Probar Otras vías Ser un pesado De los cojones No La cámara Puede subir Para arriba Mira Para eso Mejor no pongas Para eso No pongas Ni escena de baño La verdad Me siento insultado Ya no te van a Re Coger Que pena La verdad Bueno Es un rato Menos Porque el taxista Te ha estafado Mira como corre El cabrón Mira como corre El taxista Te ha robado El taxi Te ha robado Te ha dado Dos vueltas De más La fans Se ha puesto Celosa Los fanboys Son muy peligrosos La verdad Que esta Subtrama De una de las chicas Siendo fanboys De otra De las Contrincantes No la veía venir Esta no la ha visto venir Un tutor Le hacía Los deberes Pero 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 Vamos a ser sutiles Vamos a Vamos a A jugar A la sutileza Que no se note Por donde voy Vale Va a intentar Alagarlo Pero bueno Nagi tiene pene Yo tengo Dos Le va a ganar En todo Si De verdad Ah vale No Había entendido Que Literalmente Le iba a dar La mano Y digo Vas a hacer Lo de Que se dé La mano Tenemos Cinco años Hombre Es que Historia En las ciencias Sociales Como no te interesa Un poquito La historia De hecho A mi no me interesaba La historia Cuando tenía esa edad Cuando me hice Más mayor Si De hecho Todo lo que no he estudiado En el instituto Lo he estudiado Por mi cuenta De mayor A ver Que la chica Es lista Se va a dar cuenta De que os lleváis bien Se va a dar cuenta Rápido De hecho La van a hacer sentir Que sobra Se llevan tan bien Que la sienten Que sobra Este momento Lo pensé En el capítulo anterior Digo Este momento Va a ocurrir Maratón de estudiar Estudiar O no Pero ¿Qué haces? Este soy yo Este soy yo En verano Por cierto En mi casa Pero un sitio Donde compartes Con una persona Que puede tener Un cambio de planes Y aparecer por tu casa Mala idea Eso se envía antes O que te avise Antes Ah bueno Estaba desnudo No ha visto El teléfono Claro Pensaba que no se lo iba a preguntar Pues mira Aquí está Nagui desnudo Y aquí está La cocina Míralos Tienen los cepillos de dientes Uno al lado del otro Y todo A huir A ver Esto me parece Exagerado Es cierto Que en algún momento Puede ir al baño Y verlo Esto es algo Que ni yo haría Abrir puertas de cuarto En casas que no son mías Si yo fuera Ahora la chica Haría todo lo posible Por mirar ese cuarto Me han despertado Todo de interés Estoy intentando pensar Tendrá una foto O algo por aquí No No tienen foto En el salón Ni nada Vale Va a estar él Con unas toallas Sí, sí Nos rebalamos Sí Hola Soy un gato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bueno, sí Es verdad Los acosadores Estos, sí Hostia Estos son Gente muy loca Estas son Gente muy loca No, no No eres un fan Me gusta Me gusta como Dice Bueno, vamos a darle Si esto fuera Estados Unidos Ya estaríais muertos Buena suerte Buena suerte De hecho De hecho, no Deberías llamar ya A la policía Y venís Y venís En una toalla A mirar Si hay alguien No me ha parecido La mejor idea La verdad Vamos a ir Vamos a ir Con los ojos vendados Y con las manos Atadas A mirar Si hay alguien Encantado a casa Y desnudas ¿Por qué no? No Estoy esperando el conflicto Porque, sinceramente Parece que las tres chicas No Cagada terrible Se lo robé Soy una mala persona Preguntas 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 Las respuestas No te van a gustar Eso Habla como si Lo conocieras bien Es inevitable Se acabará dando cuenta De hecho A lo mejor Ya estoy En sospechas ¿Celos? ¿Celos? Quizás Un indicio De celos Vaya Ah, no Pensaba que iba a ser Lo típico De Ah Voy a preguntarle Una cosa Sí, un hotel Sí, un hotel Chica Es súper lista Sabe judo Es una sacerdotisa Si se monta La escoba Volará Seguramente No 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 Gracias. La primera madre del anime en muchos animes que veo que no está mejor. La primera madre del anime en muchos animes que veo que no está mejor. ¿Tiene miedo de que algún chico introduzca su tula dentro de su niña promedida, quizás? Bueno, no veas, macho. ¿Heredarás esto? O sea, no entiendo. Si es suyo, lo va a heredar ya por parte de sus padres. No tiene que casarse, ¿no? O la obligan. En plan, o te casas con esta persona o te descederamos. Porque si es así, tus padres son mierda. Se ha vestido a la velocidad de la luz. Pues lo que decía antes, el conflicto de las tres chicas que van a por el mismo chico. No sé si va a surgir o no, porque... Uno, las hermanas se llaman bien. Dos, la otra es fanboy de ella. Y la otra es una buena amiga de la otra. Solo me queda que la hermana pequeña se lleve mal con la sacerdotisa. Si no, no sé qué tipo de drama o competición va a haber. Porque parece que todas van a ser buenas amigas. Es un poco raro. Y no parece que esto vaya a ir por el camino de tener tres esposas o algo así, ¿no? Pero bueno, también está lo del prometido. No sé si es que no he entendido nada bien, pero me parece raro. En plan, que tiene que ver tu prometido con heredar el templo de tu familia, que ya es tuyo. Por herencia, por cojones. A no ser que eso, que sus padres le hayan dicho, mira niña, escúchame. O te casas aquí con el hijo del primer ministro de Japón, que queremos tener contactos ahí y tal. O te deseamos, ¿qué tal hija? ¿Cómo te quiero? Si es así, pues es un poco, joder. Y yo pensaba que mis padres eran malos, ¿sabes? No, mis padres son guays. Pobres, pero guays. Bueno, el capítulo terminado, gente. Muchas gracias por verlo conmigo. Nos vemos en el siguiente videíto. Cuídense todas las partes del cuerpo. Iba a decir una, pero YouTube me cierra el vídeo. Chao.